¿Qué tal, amigas, amigos del Estado Inconveniente? Una entrevista más, ahora nos trasladamos al estado de Puebla, este lugar precioso para entrevistar a Eduardo Rivera Pérez, él es el candidato de la coalición, es que ya no sé tanto nombre, coalición, del PAN, PRD, y y Movimiento Ciudadano. Es la coalición Puebla al Frente. ¿Cómo estás, amigo? Bien. Jorge, burro, como tú quieras. Es más, me dicen Jorge, no volteo. Me dicen burro y volteo desde que tengo veintitantos años, veintidós años. Hace muchos años, ya estoy mayorcito, soy de la tercera edad, me dice que ya no voy a pagar, este, ni predial. Pero bueno, qué gusto. Bienvenido a Puebla. ¿Cómo estás, amigo? Bien, muy contento, muy contento de estar aquí, por supuesto, contigo, con todos los nuestros seguidores que están al tanto. Él es el candidato y va por la alcaldía de esta maravillosa ciudad de Puebla, pero antes me gustaría platicar un poquito de ti, de dónde naces, qué estudiaste, estás casado, tienes hijos, platicame un poquito de ti. Mira, tengo tres hijos, tres hijos maravillosos, ya adolescentes, casado también desde hace más de veinte años y estudié ciencias políticas, me metí desde muy chavo a este tema de la participación de la vida política. ¿Cuántos años tienes? Cuarenta y seis años. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis años. Por supuesto, me decidí meter a ciencias políticas desde que yo empecé a participar desde chavo en la universidad, en la preparatoria, ¿no? En temas así como que de participación a favor de la ciudad. Ahí se me metió el gusanito de la participación en la sociedad y la política. Yo nací en Toluca y me vine a estudiar acá a Puebla, vine ahora sí a buscar oportunidades, no conocí absolutamente a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Y aquí estudié, aquí puse mi propio negocio, después de que puse mi propio negocio, terminé la universidad y me lleno a la participación política. Pero a ver, dime una cosa, ¿por qué a Puebla vienes siendo de Toluca? ¿Por qué te da por venir a Puebla a estudiar? Ah, un poco los aires. No, no conocías a alguien acá. No, no, no conocía a nadie. No, y la razón fundamental es que yo quería ser politólogo, sí, analista político, y solamente había dos universidades que ofrecían tener esa carrera. Era Puebla, aquí en UPAEP, y otra era la Universidad de Baja California. Entonces irme hasta Baja California, pues estaba más cañón, ¿no? Ahora dime una cosa, Eduardo, tú puedes ser candidato para alcalde y haber nacido en otro estado. Así es, sí, tienes que pedir acá en el caso de Puebla, la constancia de ciudadanía poblana, te lo otorga el congreso y ya puedes ser candidato. Ok, ahora me dijiste, ¿estás casado? Casado con Liliana, tres hijos, desde hace más de veinte años. Veinte años. Veinte años y. ¿Eras muy chavo cuando te casaste? Sí, saliendo de la universidad inmediatamente, y tengo tres hijos maravillosos, ya dos universitarios, una de ellas preparatoria, este, y muy contento, muy contento. Oye, ¿cómo eras tú de chavo? Bueno, aparte de las inquietudes de que te gustaba el rollo de la de la política, todo este rollo. ¿Cómo eras? ¿Eras? ¿Te gustaba la fiesta? Eras. Bueno, me encantaba mucho, ¿sabes qué? El deporte. El deporte, los amigos, ¿no? Este, también era muy importante también ayudar a la chamba ahí con mis papás, ¿no? Siempre involucrados en familia, la verdad es que tuve una infancia feliz, padrísima, de convivir con mis hermanos, mis tíos, y siempre, insisto, haciendo mucho deporte, dedicados también al estudio, pero también involucrados a ayudarle ahí a nuestros papás, ¿no? Éramos, bueno, somos cinco hijos. ¿Tus papás viven? Sí, viven, afortunadamente, gracias a Dios, viven los dos, este, pero desde muy chavos nos involucramos siempre a ayudarlos, ¿no? En el tema del negocio, a estudiar, a hacer mucho deporte, desde muy chiquito siempre me gustó el deporte, ¿no? Muy amiguero, no fiestero, pero sí muy amiguero. ¿No vieron? No vieron, no tanto. Digo, ¿está por aquí tu mujer? No, 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 que no nos vaya a ver. Yo hablo desde antes. Sí, sí, sí. Oye, que no se entere, ¿eh? Dime una cosa, ¿por qué volver a contender por la alcaldía de Puebla? Platícame un poco. Mira, es una oportunidad de servir, es como cuando haces bien las cosas, ¿no? Y te apasiona, además, esto, pues honestamente también me gusta, ¿no? Es una gran oportunidad de servir. Yo creo que la política, en verdad, este, burro, es una oportunidad chingado de, de tener, pues, una forma de ayudarle a la gente, pues, ¿no? De hacer mejor las cosas, ¿sí? Por la ciudad, por el país. Y si tienes esa oportunidad en las manos, pues hay que aprovecharla. Cuando tú haces una cosa bien en la política, haces cosas buenas en el gobierno, le transformas las vidas a las personas. Si tú pavimentas una calle, le transformas para bien la vida a las personas. Si tú pones un policía en tu colonia, le transformas la vida a las personas, porque logras tener más seguridad. Si tú tienes un gobierno honesto, le transformas la vida a las personas, a los empresarios, porque pueden instalar su negocio, ¿no? Y pueden salir adelante. Entonces, yo creo en esa forma de ser política, y por eso, hoy que se presenta esta oportunidad, pues, no dudé ni un minuto para decir si le entro a tomar esta trinchera. Fíjate que el otro día hace algunos días, me llamaron para poder ser como el que llevara un debate, no era un debate, era un ejercicio ciudadano, entre gente famosa del mundo del deporte, de la artisteada, todo este rollo, y yo fui como el moderador del bronco. Ah, ok. Es decir, no que yo fuera, yo soy apartidista, no es que estuve ahí a favor de él, sino. Me invitaron a conducir porque no pudo ir esta Fernanda Familiar, y le decía porque se empezaron a dar con todo ahí los, los, estaba Julio César Chávez, estaba sin teorías, había actores y estaba mercenario, había de todos lados, ¿no? Ajá. Y lo empezaban a cuestionar, ta, 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 y yo creo que sí, y yo llegué, hasta ese momento que me tuve que meter, y para mí el principal problema que hay en este, en este país, para mí el número uno es el más importante es la educación. Así es. Y de la educación surgen de ahí varias cosas, ¿no? Porque decían por qué, que si de repente, por ejemplo, que si le propusieron al bronco, ¿por qué si usted fuera presidente de México, de alguna manera podría poner que fuera obligatorio el votar y obligatorio conocer cuáles son los candidatos? Porque luego votan y no saben, o porque les gustó la canción de alguien por ahí comentó. Mi hijo dice que si fuera grande votaría por, o por el verde, que porque dice que ahí mataría, que pegan de muerte a los asesinos y violadores. Ajá, ajá. Y o si no por los de naranja, que porque está muy padre la canción. Ajá. Entonces yo dije, pues ¿dónde estamos parados? Sí, ¿no? Es que tienes que conocer un poquito quiénes son tus, los que quieren gobernar, conocer de pe a pa qué es lo que han hecho todo este rollo y meternos. Ahora, la educación. Y tú ahorita hablabas de una cosa muy importante, la seguridad. Si tú vivieras una ciudad segura, con iluminación, con que el pavimento estuviera perfectamente bien, que los camiones estuvieran maravillosamente bien, créeme que podríamos ir avanzando un poquito. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente, totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que, y eso, de esto se trata la política, de transformar la realidad en la cual, donde uno vive. Y yo creo que fundamentalmente cuando tú tienes un entorno, así como lo acabas de describir, primero te dan ganas de vivir, te sientes en paz, no te da miedo salir a la calle. El gobierno es, el mejor gobierno es el que le facilita las cosas a la gente, no el que te estorba, no el que te está fregando. Entonces, esto es muy importante. Hay que tener claramente que hay que darle esa facilidad a la gente para que pueda desarrollarse, ¿no? Y como tú mencionas, el tema de la educación, yo creo que es un ingrediente, un ingrediente fundamental. Si tenemos mejor educación, mejor formación, vamos a tomar mejores decisiones. Y, pero, rápidamente, que se interrumpa, es como si no, se me va a ir, es ese tema. Es importantísimo que esa educación también venga. Ojo, eh, yo decía ahí, ya me acordé, decía, no todo es culpa del presidente de la república, eh. También viene de nosotros, los ciudadanos, que tenemos que poner nuestro ladrito de arena, el no dar, no dar mordidas, porque el que el policía puede ser corrupto, pero tú eres peor al darle el dinero al color del policía. Entonces, la educación viene de nuestras familias. ¿Estás de acuerdo, amigo? Totalmente de acuerdo. Y mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo fui alcalde también la vez pasada, ¿sí? Eh, sucedió que, eh, yo iba a inaugurar algunas calles, y la gente, las señoras me acercaban y me decían, a ver Eduardo, ven a ver esta calle, ¿sí? Y estaban los muros todos grafiteados, los de la escuela, los de las iglesias, sus propios hogares, y me decían, ¿por qué no nos mandas un policía? Y yo le preguntaba, oiga, ¿quién grafitea? Los chavos. ¿Y de qué edad son? Pues de 15 y 16 años. Le dije, ¿quiere que le envíe un policía? Pues no, eso parte de la educación, parte de la familia, ¿sí? Necesitamos también educación, por supuesto necesitamos también fortalecer la familia, para que tengamos mejores ciudadanos, es algo muy simple para mí, si somos mejores ciudadanos, vamos a tener también mejores colonias, si tenemos mejores colonias, vamos a tener mejores municipios y un mejor país, pero también para ser mejores ciudadanos, parte de la formación en familia, en casa, en casa, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahorita que me estás hablando de los grafiteros, hay gente muy artista, también podemos, entonces se me ocurre ahorita, abierta lo que me acabas de decir, que haya un lugar especialmente para que sea para grafiteros y cosas así, se ve hasta, en Nueva York lo hay, en las ciudades del mundo lo existe, donde puedan llegar a poner sus grafitis muy bonitos, son artistas esos cuates, y lo podemos hacer también. Así es, hay que hacer el espacio público para la gente y tiene que haber para todos, de ellos son realmente verdaderos artistas, ¿no? Hacen a veces unos murales impresionantes y hay colectivos que se organizan, que nada más piden el apoyo. Ah, no, otro que nada más mientan madres ahí en las paredes, eso está mal. Eso está, está mal. Oye, ¿quieres tú ser reelegido para poder llevar a cabo tus propuestas? Sí, por supuesto, en eso estoy, tú lo comentabas también, y creo que dentro del tema de la educación hay que votar de manera informada, creo que depositar el voto el próximo primero de julio no es solamente ir a aventar un papel, ¿no? Y tachar lo que se nos ocurre, como dices, porque suena bonito, o porque, pues por ahí me dioseo, me enteraron, ¿no? Yo creo que el hecho de votar es confiar la responsabilidad, confiar el futuro a una persona. Yo por eso le insisto también a mucha gente aquí de Puebla, oigan, pues hay que fijarse a quién vamos a contratar en el municipio de Puebla, no que sea una ocurrencia, ¿no? No porque el presidente de la república, el que, el que quieran escoger, ¿sí? El que quieran escoger va a venir a resolver los problemas en Puebla. Sí, no, no, aquí no, no, no. Aquí debe de ser una persona que sea de aquí, que conozca los problemas de este lugar, y no, 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 porque el otro será un buen secretario de Estado, no, no, no. Aquí, la gente de aquí. Así es. Y es el que puede resolver esos problemas, ¿estás de acuerdo? Así es, y que conozca la experiencia, la trayectoria, las propuestas, tomar un voto informado, parte de la educación que tú decías, es lo que mejor podemos hacer como ciudadanos, es saber, y a quién le vamos a confiar esa responsabilidad. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Te quiero decir que estoy haciendo una campaña todo terreno, ¿no? Tocando puertas, me subo a los camiones, voy a los mercados, a la central de abastos, con los empresarios, con medios de comunicación, con iglesias. Es una campaña, ahora sí, todo, todo terreno, desde que amanece hasta que anochece. Entonces, sí, sí, sí escuchas a la gente, sí te rozas con la gente. Sí, por supuesto. Te vas y venden sin ningún tipo de... Yo estoy en contra de los políticos, perdón, si tú eres, por favor, no lo hagas. El que, mexicanas, mexicanas, estamos. Ya, eso a la gente le da una hueva terrible. Sí, no, no, no. Hay que escuchar, salir de la calle. A ver, señora, ¿cómo está? ¿Qué quieren? ¿A quién está? ¿Qué necesitan? Claro. Tampoco hay mucho billete como, no, no, no nos vamos a poner acá. No, claro. De cantera, todas las... Pues no hay lana. Sí, no. Pero sí, a ver, pues fíjese, este, alcalde, que pues aquí faltan unos focos que no los han puesto. Curiosamente, ahorita en México, yo de repente donde vivo en la delegación, Álvaro Obregón, y tengo familiares en la delegación, este, Coyoacán. Ajá. Pero, curiosamente, ahorita están pintando, porque ya ven las elecciones, están pintando, pavimentaron todo el bache, porque me quejé yo todo el año y me pelaban, y en la televisión abierta, ¿eh? Y ahorita ya están pavimentados. Precioso, porque ya ven las elecciones. Así es. No hay que hacer eso cuando vengan las elecciones, hay que hacerlo porque la gente les asolve, lo hacen en plena época de lluvias, ¿cómo es posible? No digo aquí, ¿eh? No, no, claro. No sé aquí. Ahora, dime una cosa y seguimos platicando en esto. Hazme sentir, de tu gestión anterior, ¿cómo te sentiste? Muy contento. Mira, por ejemplo. ¿Qué faltó por hacer? Muchas cosas, ciertamente, porque en tres años no puedes resolver de un plumazo, ¿no? Con varita mágica todos los problemas de la ciudad, pero también hicimos muchas cosas, sí quiero decir, o sea, hicimos muchísimas cosas y bien. Mira, por ejemplo, trajimos el campeonato mundial de taekwondo. ¿Aquí fue en Puebla? Aquí en Puebla. Más de 150 países vinieron. Pusimos a Puebla en los ojos del mundo. Puebla es la ciudad capital con mayor crecimiento turístico en los últimos 20 años y fue en mi gobierno. Hicimos un festival internacional de teatro también, donde vinieron también grandes artistas del mundo, Amara Portuondo, por ejemplo, ¿no? Y entre algunos otros artistas importantes también de América Latina y del mundo. Y logramos también en Puebla darle el infonavida a los policías que antes ni siquiera a nivel federal se les otorgaba y dejó los policías mejor pagados de toda corporación en el estado. Pavemente mil calles el primer año de gobierno. Yo dije, voy a hacer mil calles el primer año de gobierno. Imagínate mil. Estás hablando tres y las hicimos. O sea, estás hablando de trescientos sesenta y cinco días, casi tres calles por día. ¿Tú te imaginas eso? No, me respeto. Tacaño, ¿no? Lo logramos ante notario, además, y por eso ahora queremos hacer tres mil. Es que. Entonces, por eso, tío, hicimos muchas cosas, pero aún, insisto, falta mucho por hacer. Exactamente. Cuando dicen, cuando decimos algo muy bueno, yo no porque no soy político, pero cuando dicen a los políticos que lo cumplan, de verdad, es de aplaudirse eso. Fíjate, hay una, estoy estudiando algunas cosas que habías comentado, por ejemplo, la delincuencia en el transporte público ha llegado a ser tan grave que propones policías encubiertos dentro de las unidades, ¿ok? ¿Qué tan necesario es tomar esta acción? Indespensable. Sí sucede en Puebla, de que vas. Sí está fuerte en la delincuencia. Sí ha sucedido problemas. Bueno. Y falta respeto a las mujeres, supongo. Sí, falta de respeto también en ese aspecto. Tenemos un México violento en los últimos veinte años. El año pasado ha sido el más violento. Los tres primeros cuatro meses de este año ha sido el más violento de los últimos veinte años, ¿sí? Entonces, Jorge, lo que te quiero decir es que pusiste a cañón el tema. Y esto lo vimos en diferentes partes del país y Puebla no es la excepción. Entonces, en el transporte público es cuando la gente, al trasladarse, pues, sí se esconde el celular, ¿sí? Se guarda el dinero, pues, en el calcetín, porque, pues, obviamente tienen un temor a que le asalten. No, y con todo respeto lo digo, pero hasta la hacer en los pechos se lo tienen que poner las mujeres, o se lo roban. Sí, sí, sí. Entonces, sí se requieren policías encubiertos, videocámaras de vigilancia, botones de pánico. ¿Policías vestidos de civil? Sí, 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 es el policía encubierto. Es el policía encubierto, sí, es el policía encubierto. Él es el que se sube al camión y, por supuesto, nos permite hacer inteligencia delictiva y, sobre todo, agarrar, obviamente, a los maleantes. A ver, dime otra cosa, Eduardo. Durante tu gestión anterior había 500 cámaras de vigilancia. Así es. ¿Tú crees que se necesitaría otras más? Sí, por supuesto. Y esto es algo. En caso de ganar, ¿pondrías como cuántas más? Pondríamos por lo menos dos mil más. Te voy a decir por qué. Las 500 videocámaras de vigilancia las pusimos en los principales cruceros. Son cámaras muy potentes. Somos las que tienen exactamente a las igual del DF, en Nueva York o Londres, son de esa calidad. Pero ahora requerimos poner videocámaras en las colonias, en las juntas auxiliares, para lograr esta estrategia de prevención. Entonces, sí se requieren por lo menos dos mil cámaras más, ¿sí? En puntos estratégicos, también de centros escolares. Para cubrir bien. Para cubrir bien todo eso. Todo el territorio. Este, vives afortunado, eres afortunado de ser alcalde de una de las ciudades y un estado, por supuesto, que tiene, me lo acabas de decir, de mucho turismo, que ha crecido mucho turismo, y aparte, en lo que es el arte culinario, que es una verdad. La maravilla. Sí. Las semitas, el mole. Sí. Las chalupas. No, 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 este estado, venga usted a Puebla, de verdad. Así es. No saben qué delicia. Dime algo, ¿cuáles son tus propuestas en materia de turismo? De turismo, prácticamente tres cosas muy importantes. Crear una oficina de convenciones y eventos, así como traje el campeonato mundial de taekwondo, Puebla tiene la capa. Que sean dos por año, pero uno por año. Pero de primer nivel. De primer nivel, y lo vamos a lograr. La segunda, hacer el festival gastronómico del mole, de la gastronomía. Que sea la semana del mole, la semana de la semita, de la chalupa, sí, del chile en nogada, que por supuesto, platillos típicos, únicos, que tenemos a nivel nacional. Y la estrategia tercero, número tres, es por supuesto, lograr seguridad. Si no hay seguridad, tú lo sabes, el turista no viene. No viene. No viene. ¿Cómo está en el rollo de hoteles? Muy bien. Este hotel, por ejemplo, donde estamos aquí, muchos otros otros. Se les encanta, muy bonito el lugar. Estos hoteles, antes no estaban, cuando yo estuve en mi gobierno, ¿sí? En mi gobierno se otorgaron varias licencias de estos hoteles, se construyeron, han venido creciendo una gran cantidad de infraestructura de hoteles, gracias a la necesidad de recibir más turistas. Cuando vino el campeonato mundial de taekwondo, Jorge, tuvimos que mandar a los turistas a Cholula o Atlixco a hospedarse. Ahora ya hay infraestructura hotelera para recibir aquí. Grandes eventos de carácter mundial en el municipio de Puebla. Dese de vuelta a Puebla. Vale la pena. Fíjate, te escribí aquí una pregunta, ¿sabes por qué? Porque mi mujer es amante de los animales. Ajá. Y fíjate, una de las propuestas que me llamó mucho la atención es la creación de una expeditoría contra el maltrato animal. ¿Tú tienes mascotas? Sí, sí, tengo dos mascotas, me gustan mucho. ¿Y cómo se te ocurre? Yo no lo había escuchado nunca. O si lo anuncian, nunca lo llevan a cabo. Así es. Lo que pasa es que también hay colectivos y hay muchos de los habitantes de esta ciudad y en general del país que tenemos mascotas, ¿no? Muchísimos tienen mascotas en casa. ¿Cuál tienes tú? Nosotros tenemos dos perritos, dos perritos tipo Shetland, son como colis chiquitos, ¿no? Se les llama así, pero es la raza Shetland, ¿sí? Se llama Chantilia. No, la verdad encantador en los dos perritos. Pero, pues desde muy chiquitos siempre nos han gustado las mascotas en casa y a muchos ciudadanos les gustan las mascotas, pero también hay un manejo irresponsable de las mismas, ¿no? Hay perros callejeros, pueden obviamente también pues obviamente contaminar y causar enfermedades graves con el tema de la rabia. Hay también maltrato animal y lo que requerimos es que haya ojos ciudadanos para que la autoridad, ¿sí? Vigile, haga por ejemplo campañas a favor de la vacunación y por supuesto también a favor de la esterilización también de esos animales y campañas y ojos ciudadanos de que vigilen, de que no se le maltrate a ningún animal, porque son seres vivos, pues. Son seres vivos y son parte también de nuestro entorno y hay que cuidar el entorno, el medio ambiente y por supuesto a los animales. Te felicito por esa propuesta o por esa idea. Dime, ¿te buscaron de Morena? ¿Qué pasó con eso? Pues bueno, hubo ahí ciertos coqueteos hace algún tiempo. Pues decidimos mantenernos en el pan, decidimos mantenernos en el pan. ¿Les dijiste no? Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. Sí, estuvimos platicando y se abrió esta oportunidad en el pan. He sido panista desde hace muchísimos años. Ah, lo que te iba a decir. ¿Nunca fuiste PRI? Sí, no, no, no. Desde que ingresé al pan prácticamente los 19 años, imagínate. ¿Tú qué opinas del PRI, por ejemplo? Bueno, del PRI es un partido político que, en mi opinión, ya ven declive, la tiene muy complicada en general en el país. Hoy la competencia, de hecho, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal en muchos estados, es solamente entre el pan y Morena. ¿Y Morena? ¿Qué opinas de Morena? Morena yo respeto a cualquier instituto político. Creo que también hay que decirlo, Jorge, la gente ya no le importan tanto los partidos, se va más por las personas y por las propuestas. Son los partidos un instrumento, ¿no? Pero yo creo que la gente ya es más crítica y se fija más en los perfiles, en las trayectorias, más que en los colores. Es lo que te iba a decir. Por eso, de verdad, investiguen quiénes son los que pueden gobernar. Tú, alcaldía ahora en México, por ejemplo, ya no hay delegación. Tú, alcalde, para donde vive, hay que investigar, hay que leer un poquito de quién es quién. Tu contingente de Morena es una mujer, ¿no? Es una mujer. ¿Y cómo van las encuestas? Nosotros vamos muy bien, estamos, la verdad, muy contentos. Estamos cerca, ¿eh? Sí, estamos cerca, ya realmente estamos días de que termine la campaña y que sea la elección. Estamos muy bien, muy contentos de esta campaña y la respuesta de la gente, pero la verdad es que no nos queremos confiar. Ella es Claudia, ¿no? Sí. ¿Y qué porcentaje estás arriba? Nosotros tenemos encuestas donde tenemos siete puntos, ocho puntos arriba, ¿sí? Pero no queremos echar las campañas. ¿Hay encuestas que están ahí arriba? Bueno, yo no he visto. ¿Según encuestas de ella? Yo no he visto ahorita publicadas hasta este momento ninguna encuesta donde ella esté arriba, pero la encuesta más importante es la del primero de julio y mira, yo sigo chambeando duro, intensamente, para ganar esta elección, ¿no? Porque quien va a decidir la elección no son las encuestas, sino son, pues, nuestros amigos que nos están viendo. Dos cosas y terminamos, mi querido Eduardo, dime algo. ¿Lobos Boab o el Puebla? Sí. Empate. Este. Este. Sí, abiertamente, pues, no sé, pues, ya. Este. El presidente le va creo que al Pachuca. No, no, no. No, no. No, no pasa nada. No, la verdad es que, mira, le voy al Puebla por historia y tradición, pues, tiene un equipo muchísimo. Oye, jugaba ahí yo soy pambolera. Sí, sí, no, a mí también me encanta mucho el fútbol. Pero ahora con Lobos Boab, que por fin llevaron a mi Rafita Puente, los lleva a primera y luego lo echan, bueno, pues, allá. La verdad es que yo creo que por tradición, pero la verdad es que Lobos Boab, mis respetos también, lo han hecho un gran esfuerzo. ¿Va a haber un nuevo estadio para ellos? Ya hay un nuevo estadio, está el mismo estadio que tenemos ahorita en Seú, la verdad está muy bueno, excelentes condiciones, se construyó también durante el periodo en el cual yo fui alcalde, por supuesto, con recursos también del estado, y la verdad, y de la universidad, y es un estadio muy digno, yo creo que es un equipo muy digno, y por eso te decía, empate, porque como que el corazón se me parte en dos, por ese esfuerzo universitario, y por el cariño, el cariño que le tengo a la UAM. Esto lo platico bien al tema, porque estamos hablando de un estadio que también es futbolero, les gusta, y por supuesto quería yo hablar de esto. Por último, ya para terminar, ¿qué le dices a la gente por qué hay que votar por Eduardo Rivera Pérez? ¿Por qué? Tres razones. Primero, por experiencia, ya no voy a llegar a aprender al gobierno de la ciudad, ya sé qué botones tenemos que tocar, que ajustar, para lograr una Puebla segura y en paz. Entonces, la experiencia. Segundo, también te diría por capacidad. No son enchiladas gobernar una ciudad. Para que más o menos tengas unidad, Jorge. ¿Cuántos millones de habitantes hay aquí? Más de un millón seiscientos mil habitantes. Un millón seiscientos mil en lo que es la ciudad. La pura ciudad de Puebla, y con el tema de la movilidad que tenemos, más de dos millones de personas diarias. ¿Esto qué significa? Que Puebla, con la pura población que tenemos, es más grande que Colima, que Tlaxcala, que Quintana Roo, que Campeche, que el estado, ¿eh? Tiene población, Puebla más población que diez estados de la república. O sea, para que veas que que no es este cualquier tamaño. Entonces, ahí está tú. No son enchiladas, entonces hay que ser experiencia, capacidad, y también te diría congruencia, ¿sí? Lo que requiere también hoy la gente es que haya políticos honestos. Yo estoy aquí platicando contigo porque ya fui, tuve y tuve un cargo, ¿sí? Tuve una responsabilidad y puedo pararme aquí contigo y, por supuesto, con todos nuestros amigos que viven en la ciudad de Puebla y me respetan. Eso, eso, yo creo que el ser humano, hay una cosa que es importantísima y lo repito, creo que en todas las entrevistas, porque me encanta eso, porque es la realidad. Hay que ser congruentes con lo que haces, con lo que piensas y con lo que dices. Así es. Entonces, dime una cosa, en un año te podemos volver a entrevistar. En caso de que seas alcalde, para ver si estás cumpliendo lo que me estás diciendo. Cuando sea alcalde, vendrás aquí y yo te recibiré con mucho gusto. Y si no, seremos los primeros en criticar lo que no lo está haciendo. Así es. ¿Te comprometes? Comprometido. Amigo. Hecho. Mucha suerte. Encantado. Mucha suerte. Él es, vuelvo a reactivar, fíjense, Eduardo Rivera Pérez es el candidato de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano. Así es. Es correcto. Es correcto. Mucha suerte. Gracias, Uri. Muchas gracias. Encantado. Nos vemos la próxima. Esto es El Estado Inconveniente.